Y la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y en la capital conquense las hermandades de la iglesia de San Esteban comienzan ya con los preparativos. Sí, la hermandad del prendimiento, Jesús orando en el huerto de San Esteban. El descendimiento y la exaltación trasladan estos días las imágenes al altar y limpian las tallas. Lo primero, retirar faldones. Después, corremos los bancos. Y por último, todos a una, se lleva a cabo el traslado de las tallas. Tarde de preparativos en la iglesia de San Esteban para las hermandades del beso de Judas, Jesús orando en el huerto de San Esteban y el descendimiento. Pues están los cetros, las horquillas, las velas. Las almohadillas que se le ponen al paso para los banceros. Pandoleras para llevar estandartes, horquillas, tulipas. Paroles guardados. De tal manera que no se pueda dañar o se pueda dañar lo menos posible todo. ¿Qué estamos comprobando? Estamos poniendo la iluminación. ¿Esto es un transformador? Sí, y esto se pone para el domingo, que es el día de la función, darle luz al paso, a la imagen. Y luego se quita para el día de su desfile, que se pone con baterías. Vamos a probar, Nacho. Muy bien, perfecto. Una vez hechos los traslados, llega el turno de las camareras con la limpieza de las tallas. ¿Cuál es la función de una camarera exactamente? Pues nada, mantenerlo limpio todo el año. Llevo una gamuza y un cepillo específico para que no se pueda dañar la imagen, para conservar la policromía. Yo llevo una gamuza primero y luego le saco brillo con el trapo. ¿No ves? No le hace falta llevar nada. Lo ves como está, brillante, y es solamente frotándole. O sea, que no tiene ni guiceras ni nada de nada. Ahora le vamos a poner las fundas, para tapar las fundas de colores frescuros de la hermandad, para tapar todos los cajones. O sea, como si fuesen los faldones para que no se vean los cajones. Efectivamente, los faldones. Hemos puesto una especie de plataforma con relieve para que quede así el paso. Y ya lo ponemos aquí en San Esteban, en el altar, igual que está allí durante todo el año. Esto pues hay que ajustar el este. Lo que es el tablero, no lo ves, entonces ya lo metes y ya se queda pillado. No se puede mover. Para que no se mueva ya la estructura de abajo, para decir, ahora queda cerrada allí en aquel lado y ya está. Y frente a este ajetreo, la hermandad de la asaltación permanece inmóvil al final de la iglesia de San Esteban. Preparativos y puesta a punto de las hermandades en la iglesia de San Esteban a golpe de marcha Semana Santera.